Poder venir hoy aquí, compartir con ustedes este momento de volver a tener un trabajo o tener el primer trabajo los jóvenes, es tal vez uno de los logros más importantes que puede tener un político en toda su vida. Poder estar haciendo esto aquí, junto a todos ustedes, constituye un gran desafío. El desafío que todos tenemos de profundizar un modelo de transformación y de cambio que se inició el 25 de mayo del año 2003. Por eso es importante lo que señalaba recién el Gobernador, la responsabilidad social de aquellos que más tienen y que deben entender la necesidad de seguir construyendo una Argentina con igualdad de oportunidades. Hoy estamos haciendo eso, dando igualdad de oportunidades y no tienen que agradecer nada. Es algo que debería haber surgido espontáneamente de la economía y no a través solamente de un impulso del gobierno. Pero sabemos lo que ha pasado en el mundo. Y entonces estamos aquí con el rol del Estado, impulsando la construcción de instrumentos que ayuden a que esa crisis que nos vino de afuera no destruya las esperanzas de los argentinos y lo que hemos construido en estos seis años y vamos a seguir construyendo. Gracias señor Intendente, gracias señor Gobernador y gracias a todos ustedes, hombres y mujeres de los distintos municipios de esta querida provincia de Buenos Aires que hoy venimos a celebrar este encuentro en alegría, con trabajo, por el presente y por el futuro. Gracias y muchas fuerzas a seguir trabajando. Muchas gracias.